Bueno, a ver, que es un argumento que en general se utiliza no solo en los arbitrajes, sino también en los procesos judiciales. Siempre las partes, en la medida que pueden presentarse como partes responsables, que honran los contratos, o los compromisos, o lo que sea, sin duda que lo hacen. Mi experiencia, por lo menos, es que en materia arbitral, los tribunales arbitrales, de hoy en día, hacen análisis de manera muy independiente. Inclusive hay proyectos que tienen varios arbitrajes al mismo tiempo, con distintos tribunales arbitrales, o con procesos paralelos entre cortes, tribunales judiciales y procesos arbitrales. Inclusive, el proceso de inversión, al mismo tiempo que uno, más procesos arbitrales comerciales. Eso lo da la complejidad del proyecto. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, los arbitrajes, en verdad, los hábitos profesionales, los miramos como cuestiones independientes. Si no, las alegaciones van a estar. ¿Cuánto pesan a la hora de decir un caso? Bueno, digo, yo puedo decirle al niño, tú siempre te portas bien, pero un día se puede portar mal, y eso es válido con respecto a los estados y a las empresas. Es decir, no hay, no necesariamente puede haber patrones de conducta, y normalmente se utilizan como defensas o como alegaciones a favor, pero no necesariamente definen un caso. Y en que ya hay otra cuestión, que cuando pasaron trajes de inversión, los de inversión, o sea, los que son inversores contra los estados, comenzaron a tener una mayor cantidad de casos en América Latina, había una cierta, como una cierta mirada, de que, bueno, de que había países en América Latina que tenían muchos casos. Entonces, eso, y otros países en América Latina decían, bueno, una muestra, de que yo soy un estado responsable, que borra las expectativas de los inversores y que borra financieros internacionales, es que estos países tienen, y yo no, casos. En los últimos años, lo que ha ocurrido es que hay, ya, muchos países que no tenían ningún arbitraje de inversión, han tenido su primer caso. Entonces, Japón tiene su primera situación de inversión, lo tuvo su primera situación de inversión, Holanda tuvo su primera situación de inversión. Entonces, en la medida que los arbitrajes de inversión, los de los contrachos de los estados, se generalizan, y se generalizan en distintos momentos del tiempo, y los gobiernos o sitios políticos de distintos signos, se hace menos beneficioso o eficiente una argumentación de ese tipo. Yo siempre...